En el país existen 18 organizaciones de recicladores y la mayoría de las personas que realizan este sacrificado trabajo son grupos de mujeres y de niños. Es así que buscando un beneficio y reconocimiento para el trabajo que cumplen estas personas con los desechos sólidos, las 18 redes instaladas en las ciudades de Loja, Cuenca, Guayaquil, Manta, entre otras capitales, han decidido iniciar con la recepción de propuestas para la elaboración de un texto que ayude a la creación de un proyecto de ley de reciclaje de los desechos sólidos en el Ecuador. El objetivo, digamos, de este evento es contar con aportes desde diferentes miradas para que se pueda construir un proyecto de ley que sea presentado a la Asamblea Nacional y el mismo sea aprobado, sobre todo para regular la actividad del reciclaje y ahí básicamente favorecer el trabajo que vienen haciendo los recicladores que trabajan tanto en las calles, en algunas ciudades a nivel de botaderos y rellenos sanitarios. Esta ley debe aportar con la construcción de procesos que respalden la protección del medio ambiente garanticen una vida saludable para los pobladores y se reconozca el trabajo de los recicladores. Esta ley debe básicamente centrarse en promover el trabajo que realizan los recicladores, generar centros de acopio, organizar lo que es la separación de los residuos sólidos a nivel de la fuente, es decir, a nivel de los hogares, de las empresas, de los centros educativos, para que de esa manera se pueda contar con materia prima que regrese a la industria y eso genera un beneficio ambiental pero también económico para este grupo humano que hace este trabajo. Este documento será entregado al Pleno de la Asamblea Nacional para su discusión, debate y posterior aprobación.